Un profesor está dando clase acerca de delfines y en un momento le dice a los alumnos, le comenta que los delfines eran animales inofensivos y un alumno le pregunta al profesor, que es inofensivo? y el profesor le comenta, viste esos juegos artificiales que vos tiras al piso, hacen ruido pero no hacen boom que no hacen daño, que son autos para todo público, bueno, eso es inofensivo y entonces en un momento el profesor le pregunta, entendiste lo que es inofensivo? y el alumno le dice, profe, como no lo voy a entender? entonces el profesor le pregunta al alumno, que quiere decir que un delfín sea inofensivo? que los delfines no hacen boom, suscríbanse, comenten, denle un like al video y que tengan un muy pero muy buen fin de semana, muchísimas gracias